No sé No sé Es lo que digo En plan no hay excusa en tema de Me hacen desde el juego No hay excusa en el tema de De cómo hacer el En plan de que la Switch no es Suficientemente potente o que el juego Te puede gustar la teracristalización Te puede flipar el competitivo del juego Te lo puedes pasar como un niño Como yo Da igual, por muy bien que esté Tío, es que esto es un mínimo De calidad a la hora de jugar un juego Que es que no se te vaya a romper el juego Por 30 partes al dar un paso Mínimo de calidad ¿Qué tal, Sid? Efectivamente, lo de las luces y las sombras También es otra cosa a tener en cuenta ¿Por qué broma con eso? Yo ya, porque digo Porque ya sé un poco Cómo van las luces y las sombras Que es algo complicado de hacer en un juego Pero bueno Igualmente Unos hijos de puta Pokémon esquizofrenia ¿Qué dices Melo? ¿Cómo estamos? Bon dia, bon dia Ah, no, gente A poner ya la categoría ¿Qué tal se me escucha? Por cierto, gente Que me he puesto Me he bajado un poco Un par de tonos Como diría el bueno de Canecro Me he bajado un par de tonos Porque me notaba Que tenía el micro muy saturado a veces Y no sé qué tal se me escucha ahora A lo mejor se me escucha un poco abajo Eh... Ah, se me ha apagado la Switch Ah, bueno, pues nada Ha decidido Que la mejor opción Era no jugar hoy al Pokémon Comprensible, eh Por otro lado Again Not done Hola, Pondi Vale, se me escucha guay Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por aquí ¿Vas a quemar el juego o no? Sí Lo tengo De hecho, lo tengo De hecho, tengo que conseguir un regalo, eh Gente, primero de todo Vámonos a tomar por culo Quiero conseguir Mi Pikachu Teracristalizado Por favor Mmm... Dios, se me había olvidado En plan Se me había olvidado De lo que era jugar a este juego, tío En plan Me he puesto a jugar esta mañana Al Call of Duty Y tenía en mi cabeza Los 60 frames ya Bueno, dos y medio, ¿no? Más o menos Joder, es que el minimapa Va muy mal también, eh Esto es terrorífico, tío En plan Cuando estaba echando Speech Antes del juego No tenía en mi cabeza El juego Se me había olvidado Vamos a pillar El Pikachu Teracristalizado No saben Exacto No saben No, ¿dónde están? No saben aprovechar Cosas de Calla No saben aprovechar Cosas del video Si la Switch está limitada No saben aprovechar Pues como hacer El plan Truco El desarrollador Típico De que si te ves cualquier video Algo a mí Te lo dice Pues imagínate Esta gente Que tiene Que lleva Haciendo juegos 20 años Tío Recibir un regalo Por internet ¿No? Venga El juego Como el culo Usar un emulador Y parche Para ponerlo a 60 frames Ya, pero Yo le estoy jodiendo A la Switch Gente, está explotando La Switch, eh Voy a apagarlo un momento ¿Qué le pasa, tío? Voy a ponerla lentamente En el ¿Vale? Voy a encenderla lentamente Vale Se ha interrumpido la conexión Y se ha subido No te jodas Voy a apagar la Switch Eh... Vámonos Recibir Se ha producido un error Que ya lo sé Que he apagado la consola, tío Que tampoco te motive Recibir un regalo por internet Me ha sido un Pokémon Muy guapo Eh... Es que en verdad Ahora mismo me daría Me molaría el club por el mismo Pero si más adelante no lo veo Te lo pregunto En plan Me pondré Es que de momento Yo vivo muy poco, en verdad Está siempre en el sitio específico Pues luego te digo Pikachu Teratipo Tipo volador Nah, tenemos ya un Pikachu, gente Esto es una locura Me flipa porque Reservar en el game Te daba este Pikachu Reservar en el game Ya no sirve de nada, tío No dan una mierda Daban una figura de mierda Que no le interesa a nadie Está guapa, en verdad El humanoide que se cambia por la versión del juego Ah, dices el... El que es una moto También O el... El que es una moto O el que lleva las dos espadas Vale, ya sé cuál dices El que lleva una armadura, ¿no? Ese está guapo Ese lo quiero, en verdad Pero es difícil de encontrarlo Digo, porque si me lo voy a encontrar Yo de esa cara Pues me espero Gente, yo lo que necesito Es alguien que esté jugando En la Switch, por favor Que me lo cambie Que me cambie un Gengar Me molé de cero Y intercambios misteriosos Pero tendría que pagarme Un mes de lo online En plan, a ver hasta Quién es el hijo de puta Que no me cambie a un Pidgey Todo el puto rato Y que me da un dito japonés ¿El casuela lo tiene? Pues le pediré al casuela Si me pasa el Gengar Pasar por el sitio específico Vale Pues luego lo miro ¿No tiene internet? Un hijo de puta, pues Eh... Bueno Pues me quedo sin Gengar ¿Tenéis que hacerlo en TikTok now? Ah, vale, 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 vale Coño, me lo he dicho antes, tío Que es literalmente una... ¿Dónde está de correos? La gente digo Esto es quien lo usa día de hoy Aparte pagar por online, eh Es que en verdad es una mierda, eh A ver, yo por 3 eurillos Para que me cambien un Gengar Es que el problema Es que noten El intercambio que tiene Es o intercambio misterioso Entonces Si les doy obviamente Un Haunter No me van a dar un Haunter Ni aunque les pague Es eso O el intercambio en conexión Que solo puedes con amigos Esto me parece una mierda En plan Antes había una cosa Que tú ponías un... Tu Pokémon Decías Lo quiero cambiar por este En concreto Cualquier nivel o lo que sea Y te lo cambiaba Te venía alguien y lo cambiaba Era la polla Y lo quitaron Porque son unos hijos de puta Oye, ven Qué bueno Qué buena conversación, ¿no? Ah, tengo el Raspe Pensaba que tenía el Seidak Ah, el dentro está muy bien, ¿no? 70 frames y tal Perro también Los Pokémon son adorables Mi lechón la verdad es que sí Sí, pues seguramente Van a meter una... Tengo entendido que van a meter Una movida que para... Te puedes hacer Pokémon Para competitivo Y creo que vale como 8 euros al mes O algo así Una locura No sé Eso ya sí que no entiendo Porque yo no controlo Pero una movida ¡Se acabaron las clases por hoy! Acabo de llegar, amigo ¿Cómo que se acabaron las clases? ¿Y por qué andas con los brazos Tan separados? Por parecer, bopeña, tú Hostia, si ese emoticono Lo he echado Guapísimo, ¿eh? No sabía que había emoticones De Pokémon Vámonos Vámonos, pues, ¿no? Es que seguro que aquí hay cosas Vamos a ir por aquí primero Vámonos ¿Qué tal se escucha el juego, gente? ¿Se escucha un poco alto? ¿Le baja un poquito? Mira el Seidak Esto es una locura Este rendimiento es espectacular, ¿eh? ¿Qué opináis de que este juego Tenga un... Tenga notas... En plan, tenga un imprescindible En bandas ¡Míralo! Se está saltando Se está saltando Movimientos del brazo, ¿eh? Y el Seidak se está quedando atrás Y la señora de al fondo Ya ni lo comentó Eso, claro El DLC te sacará un parche A 30 frames En plan, ni siquiera a 60 Porque la Swiss no va Pero a 30 frames estables Es para... Para ti Hermano, de verdad Que le hayan puesto un imprescindible En plan, algunas notas Son vergonzosas, ¿eh? Pero bueno Nada nuevo bajo el sol ¿Por qué todo el mundo Tiene un perro de mierda De estos, tío? Ya ves Ya entiendo Pero no tiene coherencia Una frase con la otra ¿De qué están hablando? Todo el mundo tiene un Seidak También Bueno, vamos a la clase ¡Ole, mi España! Dice que en interiores mejora Veremos a ver Bienvenido a la Academia Uva, Eduardo Qué ganas de comprarme una Switch La que... Apetece, ¿eh? Viendo esto, apetece Este es el vestíbulo Desde aquí puedes ir A las distintas instalaciones De la Academia Y si quieres preguntar Por alguna asignatura Aquí tienes la secretaría La entrada es tan amplia Que sería ideal Para un combate Pokémon Pero está estrictamente prohibido Lo pone hasta en el reglamento Hola, Eduardo Hola, Mencía Ese tío se teletransporta, ¿no? ¿Qué tal ha ido La primera travesía Hasta la Academia? Demasiado movidita Me sorprende Que haya tardado Dos días en llegar aquí, ¿eh? Es literalmente El pueblo de al lado La vida De verdad Vaya Habrá sido toda una aventura No esperaba menos De la delegada Con rango de campeona Muchas gracias Por acompañarnos hasta aquí Tiene que decir siempre Que es campeona de algo De nada Si ya nos hemos hecho amigos Y todo ¿A que sí, Eduardo? No Antes de que se me olvide Nos hemos cruzado Con dos miembros del Team SAR ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acosando a una chica Con una mochila David Frente a las escaleras De la entrada Gracias por avisarme De algo tan grave ¿Sabes si ahí Siguen ahí? Eduardo los ha espantado Por las malas Entiendo Está muy bien Que quieras ayudar a los demás Pero no puedes meterte en Dios Ya en tu primer día Has hecho la bronca Hijo de puta No has hecho nada Tu puto colegio, tío Esto es un puto descontrol Cabrón Ha venido gente, tío Que estaba acosando a una chavala ¿Te parece medio normal Que encima me eches la bronca? Zoom Perdón ¿Y tú me encías Si presencias algo así Debes hacer llamar Le dimete a un profesor? Nadie ha visto nada Los pájaros del fondo Finísimos 60 frames estables Yo los veo Sacro nada Eso sería muy típico de España En plan Me sorprende mucho Que no haya Típico Ítem Objeto especial Navajilla Sí Tiene usted toda la razón del mundo Con que una mochila David Es posible que se trate De Noa En ese caso es un gran alivio Tenerla de vuelta Mencía ¿Te importaría contarle A Zinio? ¿Pero por qué todo el mundo Se llama tan raro? Si esto es España Hermanos Se tendrían que llamar José ¿Qué ha pasado con el Team Star? Siendo vuestros tutores Estoy seguro de que querrá Estar al tanto Enseguida Vaya Mirad que tarde es Dirigios a vuestro aula Chicos Las clases están a punto De comenzar ¿Sabes dónde está? Primero Ah, Eduardo No te preocupes Que yo te acompaño No, me ha tocado la clase Del A, tío Los putos listos Me cago en Dios Los A son los listos El B Un poco más Esta es la clase, tío Cada niño va a un Framerate distinto, tío Es espectacular, eh No Es el modelo del niño ese Va a esos frames Pero luego Mencía, por ejemplo Va a otro framerate A mi colega El que tengo El que está justo detrás Del asiento vacío No tiene ojos directamente Esta clase es espectacular, eh Esto es top tier De rendimiento de un juego, tío Mira lo que tarda En pestañear la de atrás Espectacular, tío ¿Este quién es? ¿Pero por qué Tiene unos gafas En forma de Pentágono? De hexágono Este sitio es increíble De verdad, eh Un PowerPoint de Pikachu Ojalá No he leído lo primero Hoy traigo una audición Que seguro que os hace Muchísima ilusión ¿Queréis saber qué es? ¿Pero cómo hablas Con los ojos cerrados? No lo va a abrir, ¿no? Es Willy Rex Por delante Tiene un fumador encima Claro ¿Qué es? ¿Qué es? Tendría que haberlos avisado Haberos avisando antes Pero a partir de ahí Vamos a ser uno más en clase Oh, wow Anda ¿Quién será? ¿Pero por qué han puesto La animación De mover las piernas así? ¿Por qué la han puesto, tío? Además, ¿por qué? ¿Esta clase ¿Qué sentido tienen? Porque No está clasificado Por edad, ¿no? Porque los chavales Estos que ponen las piernas Son más pequeños Entiendo Tienen hasta Un atril En plan Un Un ¿Cómo se llama, tío? Un Un Este pa' niños Yo qué sé ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante Ya puedes entrar No tiene sentido Esta clase ¿Por qué no les dices Cómo te dicen? No puedo Con los niños Moviendo las piernas De verdad Te lo juro Es que de verdad Yo lo que me pregunto En serio Es hasta qué punto Nadie se ha dado cuenta De esto En plan Yo entiendo que sí, ¿no? Simplemente son tan descarados Que lo han seguido Para adelante con ello Pero Esto obviamente Entiendo que tú Lo juegas y dices Esto no está bien Bueno Bájale los gráficos Le pongo el DLSS ¿Sabes? Eduardo Sin decir hola Descarado Parece que un poco Vergonzoso, ¿no? Aunque también tiene Como un aire misterioso Seguro que estáis deseando Saber más acerca De vuestro compañero ¿No es así? ¿Quién quiere Preguntarle algo? Yo Yo ¿Qué es lo que más Te gusta hacer Con los Pokémon, Eduardo? Oh, ya Atraparlos Mimarlos Imposible decir Una sola cosa Pregunta más rara, ¿no? ¿Alguien más ¿Quiere preguntar algo? Venga, yo ¿Puedo? Ahora que eres estudiante De esta academia ¿Cuál es tu objetivo? Quemarla Hasta los cimientos No sé Si no me deja decir Quemarla No me extraña Con tantas opciones Cuesta un poco Decidirse, ¿verdad? Gracias por respetarte A presentarte Respetarte Eduardo Me llamo Zinio Además de ser vuestro tutor También imparto La asignatura de biología ¿Para qué aprenden? En plan Es el primer juego de Pokémon En el que de verdad Hay un sistema educativo ¿No? En plan Normalmente en el resto De juegos de Pokémon Tú llegabas a los 12 años Que seguramente Lo único que te ha enseñado Alguien es Tu madre Dos mierdas Y ya te decían A los 12 Venga, tira por la antena A entrar en Pokémon Y aquí tiene biología Y todo ¿Qué es esto? Persona 5 Puedes sentarte Allí mismo En la segunda fila Por favor Que no seas la novia Porque es muy pesado Todo el puto rato Con los combates Pokémon Espero que os llevéis Estupendamente Y que estuéis mucho Todos juntos Lo de Braz Podréis haber hecho Perfectamente Que no se moviesen los niños Y te ahorrabas Este mal trago Y aún así Han decidido no hacerlo Respeto la opción A los 10 Imagínate Ya puedes explorar La cadenilla Por tu cuenta No mueves ¡Eh! Ha recuperado El framerate Era de la cinemática Gente Esto es una locura ¿Lo habéis visto? Esto es una fluidez Que no había visto nunca Hostias Qué locura Pero esto ¿Para qué vengo a clase Entonces si me puedo largar? Ahora puedes moverte Por la academia Algo de interés Pero entonces ¿Para qué coño vengo a clase? Sala de profesores ¿A dónde voy? No quiero ir a ningún lado 30 FPS Es una locura Esto Pero una cinemática Tendría que ser incluso al revés ¿No? Debería cargar mejor Vamos a la sala de profesores El que está sentado leyendo un libro Es el pervertido sexual Que se mete en la biblioteca Para usar el ordenador Muy bien Campeona Mencia Te dejo que te cargues tú Entonces No tenía ni que pedírmelo Qué emocionante Señora No sé si lo sabe Pero hay una peluquería En la ciudad Espero que todo vaya bien Hasta luego Parece que es un inclin ¿No? Del Splatoon Con un tentacol Ah, disculpa Un Riolu Molaría pillar un Riolu En verdad Un Lucario Estaría guay tener ¿Qué tal? Demis Winger Por cierto Que ya ni saludo Ni nada Esto es terrorífico ¿De verdad? Sería una fiel representación Ojalá haya examen de selectividad Claro En plan Entiendo que lo han hecho In engine ¿No? Pero podrían haber puesto un vídeo Si es que Es que hay muchas formas De hacerlo bien Y no Ninguna es la que han utilizado ellos ¿Quién es esa mujer? Parecía alguien importante ¿Quién es esa mujer? Bien Hacer popping Me relaja Comprensible Te ha picado la curiosidad Pues nada más Y nada menos Que la super Ah, la super Además de una presencia importante Derrocha Fuerza y clase Ojalá pudiera ser como ella O mejor dicho Cualquier entrenador Querría ser como ella Por cierto ¿Recuerdas lo que te he preguntado Antes de clase? Has dicho Que aún no tienes muy claro Cuál es tu objetivo ¿Verdad? Pues mira Voy a darte una idea ¿Por qué no Haces como yo? ¿Intentas alcanzar El rango de campeón? No Pero bueno ¿Cómo puedes dudar tanto Con lo fuerte que eres? Los campeones No solo entrenamos A nuestro Pokémon También cautivamos Al público Con los combatazos Que nos marcamos Hermano Que te han ganado dos veces Con un ataque De mierda Y encima Uno de ellos Contra un Pokémon tuyo Que tira cristalizado Somos la flor Y nata De los combates Pokémon Así te lo digo ¿La flor y nata? Ojo Digo Alcanzar los 60 frames Joder Es que no olvido más Si logras demostrar Tu fuerza en la liga Pokémon Serás un campeón Con todas las de la ley Tener ese rango No va a estar Con asistir a clases Tienes que superar Los 8 gimnasios Pokémon Y hacerte con sus medallas Y por si fuera poco Después tienes que presentarte A una prueba aún más chunga El examen de campeonato No Examen No Eso sí Si logras aprobarlo Te sentirás como un último campeón Porque Es lo que serás Es una distinción Que te da muchísimo caché Te lo aseguro El sueño de todo entrenador Ya sé que está mal Echarse flores Pero Yo logré el rango de campeón Durante mi anterior Búsqueda del tesoro A lo mejor no sabes De qué va todo esto El tesoro Pero te lo explicarán Dentro de poco Proyecto muy Pero que muy especial Anterior se celebró Hace poco de iniciarse el curso Saldremos de aventuras Fuera de la academia Y podremos aprender mucho Por nuestra cuenta Además de pasarlo en grande Tiene mucho texto Para ser un Pokémon este ¿No? Ahora que caigo Puede que esta experiencia Que sí En sí que viví yo Fuese el verdadero tesoro En plan metáfora y tal Como el One Piece Lo siento ¿En este juego me voy a poner? No, no Entiendo que sí Poca broma Si te hiciesen A mí si me hiciesen Un examen de la tabla Tipo No probaría Ni mi coño Bueno, fijo que Guiarte Me ayudará a mejorar A mí también Eduardo Pues sí La verdad que sí Es que voy muy lento Que el otro día Fácilmente Hora y media Matando lechones Voy a registrar Tu aplicación En el mapa Donde están Todos los gimnasios Por si las moscas ¿Habéis visto? Gente La fundida que me compré 7000 pavos Me costó 7000 Poképavos De estos Se han marcado Todas las ubicaciones De los gimnasios En el mapa Hay un huevo, ¿no? Tanto cerditos Pobres, en verdad Unado ya Lo que tiene Sé que el fuego Hace daño a planta Porque Salgo a la calle Y quema una planta Tiene sentido Pero más allá de esto un poco Piénsatelo bien Si descubrí hace poco Que Gengar Era veneno o fantasma Imagínate Pensa que eras dinero ¿A dónde quieres ir? ¿Por qué tengo que hablar Con todo el mundo, tío? No me caen bien Que nanos he matado yo ¿Mato de nanos? Es verdad Maten Está siendo un mes De los más desagradables En tema de matanzas ¿Habéis visto Qué bien se ven Las abejas? No me ha venido Joder, locura, tío Como aletean, ¿no? Aquí estás Es que yo ya me sorprendo Cuando algo va bien ¿Te acuerdas de mí? No caigo Pero bueno Si te di un poco especial Para mirar hoy Mi objetivo en este juego Es ser un capullo Y de momento Lo estoy cumpliendo No me digas Que se te olvidó presentarme Se me olvidó presentarme Bueno, pues me llamo Damián Ok Tú no hace falta Que me digas quién eres Lo sé de sobra, Eduardo ¿Verdad? Has hecho buenas migas Con la delegada, ¿no? Eres la comidilla De la academia Gente, el juego Se escucha un poco alto O está fino Eso es verdad Es que se me había olvidado Era, imagínate Es triste, en verdad Mira que no suelo pisar La academia Pero con tal de conocer Al famoso estudiante nuevo Hoy he hecho una excepción Necesito que me prestes Tu fuerza Para algo muy importante Fino Muchas gracias, Elo Sí, a ver Entiendo que una vez Te dejen en el mundo abierto Ya vas más a tu bola Pero es que es verdad Que al principio Joder, es mucho texto En comparación al resto Pokémon, ¿qué es? Tú, Pokémon Sí Ok A jugar La música Me está riendo mucho Pero si es maravillosa Un bucle temporal Esto es un tema de Rafael La música fallida Un tema de Rafael Buenísimo este Lo que te pica la curiosidad Muy bien Y los huevos A lo mejor te sorprende Pero aquí donde me ves Soy todo un cocinillas Me encanta ir de picnic Por ahí Y llevar mi propia comida ¿Qué coño me cuentas, hermano? Ahora mismo estoy investigando Recetas sanas Para hacer que los Pokémon Se sientan mejor Nintendo Aquí te has pasado Una cosa es hacer Un juego de mierda Y otra cosa es Obligarme a cocinar sano En un juego Pokémon, tío No vivo Una simulación De la realidad Distópica Para comer sano, tío Por aquí no Es lo que espero En un libro que descubrí Hace no mucho Encontré información La mar de interesante Leí que hay unos condimentos Capaces de curar todos los males Las especias ocultas Oh my goodness El romero y el tomillo Existen cinco en total Y se pulverizan Si se pulverizan Basta con una pizca Para beneficiarse De su alto contenido nutritivo Y mejorar el flujo sanguíneo Incluso Retrasan el proceso De envejecimiento Y refuerzan El sistema inmunitario También dice Que solo pueden encontrar Solo se pueden encontrar En Paldea Y que son una auténtica rareza Lo malo es que Están custodidas Por unos pocos Llamados dominantes Por lo que Hacerse con una de ellas Será todo un red Esos dominantes Puede que sean Como este Dios Este es un Este estaba Es un Fanti Un típico Fanti Tipo Fanta El área cebo El área cebo No El área cero Estaba poblada Por criaturas de aspecto Muy peculiar Conforme descendíamos La duda Acrescentaba en nuestro interior De si ellos Aquellos violentos Y pequeños seres Eran o no Pokémon Una de esas bestias Irió gravemente A un miembro de la brigada Por lo que nos vimos Obligados a retroceder Los monstruos Del área cero Uno de mis compañeros Tuvo la gran suerte De tomar esta fotografía Fortuita A pesar De las similitudes Con el Pokémon Donphan Eso Donphan Las texturas de la piel Y su manera de rodar No concuerdan Con lo que me hace pensar Que se trata De otra especie Distinta Su aspecto Su aspecto Me recuerda Al de una rueda De hierro Porque es una especies Legendarias Es un buen título En verdad No sé por qué No lo ha puesto Tendrá más fuerza Ha puesto un emoticon Okum Ahora tengo que actualizar El chat Un vaso de Hades Hostias No sé qué es Hades Pero suena espectacular Es un tablet Qué rico Me lo da ¿Cómo actualizo esto? Voy a reload Reload channel emotes Ah locura Ahora si pone cum Administración y dirección Si pudiese iría yo solo Pero los combates De Pokémon Se me van fatal Tampoco tengo amigos Con Pokémon fuertes Y sinceramente Preferiría no recurrir A la de Galán No tires amigos Directamente No te motives Son un poco pesadas Joder ¿Cómo no? Altec4 Tío Una marca de juego ¿Conoces Cepita o Baggio? No La verdad que no No me suena a nada Pero bueno Entiendo que eres Marca de zumo Ahí es donde entras tú Necesito que me eches una mano Pero Hades Es un nombre muy potente Para una marca de zumo Joder No Espera, espera No hace falta Que me respondas ahora Por ahora te voy a enmarcar En el mapa Los lugares donde parece Que encuentres a los dominantes Habéis visto que le he dicho Que no Y aún así me lo he puesto Dragones engañosos En Galicia Temblor en la tierra En Cáceres Terror volador En Huelva Roca en el muro En Murcia Y excavador Excavador de acero En Valencia Se han marcado Las ubicaciones De los Pokémon Dominantes En el mapa ¿Por qué ponen un marco? ¿Cuándo me ponen Una misión de estas? ¿Por qué tiene un cinturón? En plan El cinturón que tiene la espalda Es de la mochila Entiendo, ¿no? Aún así hay más detalles Que tengo que contarte Pero será la próxima vez Que nos veamos Mientras tanto Toma esto como gesto De buena fe Se ha obtenido Saquito de polvo estelar Mete saquito de polvo estelar En tesoros Bonita arena roja Tacto sedoso Que no alcanza Un buen precio En las tiendas Vale, gracias Ah, vale, vale Aquí sí que hay una parecida Vale, vale, vale Son más Son eso Como más Batidos con Con leche y tal Son mis frutas Aquí Se llama aquí en España Creo Si es a lo que creo Que te refieres Aquí se llama mis frutas Que no Entiendo ya por donde Lo que estás bebiendo Pues Pero Adel De verdad Buen nombre Es decir Te ha entrado hambre De tanto estudiar Dime Cielo ¿Qué te pongo? A ver No te voy a mentir ¿Un bocata de huevo Cocido con pepino? ¿Hasta qué punto Estaría bueno esto? Tío Esto Bocata de pepinillos Esta gente No se ha comido Un puto bocata En su puta vida ¿Cómo te vas a comer Un bocata de pepinillos? Tío ¿Qué es esto? Bocadillo de crema Cacahuete Mira Este todavía Pues medio Puede en el sentido De ensaladilla rusa Es raro Pero puede estar bueno En ensaladilla rusa Te lo puedo comprar Este que es como Salchichas con pimiento Bueno Bueno El que es raro Para mí Este Y este también Es un poco extraño ¿No? No te voy a comprar Un mierda De terrorista De la culinaria Fruta Pokémon Pokémon Mete un Pokémon Aquí ¿No? ¿Qué pasa si hay un roto? Que no voy a comer Que me gasté ayer 2000 pavos En tortillas de patata No son muy raros todos Hay que ser triste Para comerte Un bocate de pepinillo No podría estar más de acuerdo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Eduardo Hola Eduardo Te he hackeado el móvil Para poder hablar contigo No te importa ¿no? No sé Supongo que no ¿Qué más que? Sí A ver cómo te lo explico Básicamente he tomado El control de tu móvil Me llamo Cassiopeia Estoy sembrando las cosas Es más tóxico Tóxico que un wishing Esa es referencia Te hubiese salido bien Si supiese yo ¿Qué coño es un wishing? Porque no me acuerdo de nada Es el Cassiopeia en mí ¿No? Con las botas Para más utilidad He oído hablar de ti Todo el mundo dice Que eres un entrenador Con mucho talento Si eres de verdad Tan fuerte Como todos dicen Me gustaría pedirte un favor Me chupas un ¿Conoces el Team Star? No No cuelas ¿Qué coño preguntas? Tío Hermano Vaya mierda Toma decisiones El Team Star está en un grupo De gamberros Formando por alumnos De la academia Lo único que saben Es hacer Que saben hacer Es causar problemas Y crear malos rollos Entre los estudiantes Y no pienso quedarme De brazos cruzados Mientras siguen Haciendo de las suyas Ay Eduardo Donde has tocado En qué URL Te has metido Por la noche Eduardo Te haja que el móvil Estoy dando un plan Para hacer los polvos Y conseguir Que el grupo se disuelva La operación Stardust Wow Potencia en el nombre La cosa es que Para llevarlo a cabo A buen puerto Necesito aliados Alguien capaz como tú ¿Te interesa? No No hace falta que te decidas Ahora Ya lo hablaremos Con calma En otro momento Venga pues nada Chao Pero ¿Por qué no paras De entrar gente? Tío Con el pub Coño Todo el puto día Es verdad Me estoy sintiendo agobiado Es mi primer día de clase Y todo el mundo Me quiere pedir Pavones y mierdas Cállate Chabelle Chabelle Cállate Bueno Clavel Ah hola Eduardo Te ruego que vigiles El volumen Cuando hables por teléfono Dentro de la academia Me he sobrescitado Perdón Eh Yo que sé Da igual No querrás Que la gente Vaya enterándose De tus conversaciones Privadas por ahí ¿No? Si es que son Tantas las cosas Con las que uno Ha de ser prudente Hoy en día Dios Me quiere matar Bueno jovencito No te tengo más Mira 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 que cara tiene Mira que cara tiene Ostias que mal rollo Es el Así que el team Star Lo va a matar Y volvió la música Es el mejor juego que juega nunca Sinceramente Din Don Dan Din Un sega Que gracioso Mira como ha aparecido Se roga el estudiante Eduardo Que acude de inmediato Al despacho Y director Déjame En paz Tío Que viene Perdido Por favor ¿Leíste mi mensaje Del chico ahorita? No No leí Eh Ah Sí Sí que lo he visto Sí Sí que lo he visto El vídeo Chico ahorita Traumatizado Pero bueno La verdad es que lo limpian bien Al chico ahorita Se roga el estudiante Eduardo Que acude de inmediato Al despacho director Bueno pues castiga Porque todo el mundo tiene Dos pokémons iguales Tío Eh Aquí no sé qué hay Eh un libro ha salido ¿Quieres leerlo? No Bueno venga sí Leer lore en el God of War Yes honey Leer lore en el Pokémon Not for me No sé No he leído ni lo que ponía Vámonos Tiene más fallos que pokémons Pues sí Aunque sí No sé cuántos pokémons eran Entiendo que unos cuantos Pero supongo que sí Es que No 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 pokémon Ahora no hay persona En plan por algún motivo Aparece el pokémon Deja de aparecer la persona Es muy raro Tío Pájalo volando Agarras de suelo Lo típico Vale pero dónde está La mierda esta Nunca se ha pensado Que un bono en la terra tan grande Tío Eh ¿Dónde está la El despacho del director Tío Y todo con azulejos Eh Literalmente Los jardines de Gaudi Hermano ¿Dónde está El despacho del director? Me va a costar Un buen rato Volver cada libro A su sitio Un pájaro va A 30 frames Y el otro va a 10 ¿Cómo puede? Mi pregunta es ¿Cómo hacen esto tío? En plan Esto tiene que ser muy chungo ¿No? Porque No sé Exclamación clip No sé No sé Que pretenderías Que hiciese clip Puedo hacerlo yo En verdad Tengo algo No sé No sé Que vamos a hacer clip La verdad Eh No sé También por otro lado Como que el cartel Es muy chungo Es como lo de los niños Tío ¿Cómo haces que cada niño Vaya a un frame rate distinto? Eso es muy complicado También Grandes Es que Antes tenía algo Para sacar clip Pero no me acuerdo Como era el comando Secuestrar pokémons Para que luchen por ti Sí Esclavizar gente Mucho texto A ver Tampoco era tanto texto Pero es que me da mucho paro En un pokémon A ver Que simplemente Tenía que acercarme A cualquier portada Esta Y ya me teletransportaba A un bicho de estos Un despacho ¿No? Muchas gracias Por venir Eduardo No parece como Que está Muy bajo ¿Qué te parece La academia Espero que tu primera impresión Haya sido muy favorable No Si algo te preocupa No dudes en consultarlo conmigo Forma parte de mi trabajo Obviamente estaba como La silla está como Muy baja ¿No? Bueno Te estarás preguntando ¿Por qué te he llamado Por megafonía Para que vinieses aquí En lugar de comentártelo Antes en el comedor Yo ya he llegado a un punto En el que me pregunto las cosas Resulta que un buen amigo mío Tiene que pedirte Algo de vital importancia ¿Otro más, tío? ¿Pero cuántas quest Tiene este juego? Estás buscando la mio Y ya te preguntas Que cambio Oh, me temo que No es una reunión presencial Ahora mismo Lo llamo Descuida Ahí está Vale Se me había olvidado Que este juego Tenía profesor Y encima estaba bastante bueno Hola Eduardo Es un placer conocerte Me llamo Turo Y me dedicaré a estudiar A los Pokémon Desde las profundidades Del foso de Paldea O lo que es lo mismo El área cero Vale En Madrid está Gigachal, eh Se me ha faltado De gigachal, eh Turo es un profesor Pokémon Excelente De hecho se graduó En esta misma academia Muy bien Voy a serte franco E ir directo al grano Eduardo Número de matrícula 805C393 Te acompaña a un extraño Pokémon Llamado Mari Mara Mira Joder Miraidón, ¿verdad? ¿Quién es Miraidón? Supongo que, ¿no? Agradezco tu sinceridad Agradezco tu sinceridad Vale, Miraidón es la moto, ¿no? No sé si me intención acusarte de nada Que conste de lo contrario Al contrario necesito tu ayuda ¿Qué tengo que hacer? Estoy yo Y mira que normalmente leo muy mal, eh Pero hoy estoy especialmente torta Don Dale Don Dale ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Qué alivio saber que te encuentras bien Ray Verás, resulta que Miraidón estaba a mi cargo Supongo que un chico llamado Damián Te dio una Pokéball para él, ¿verdad? Antes era mía Ahora mismo, por desgracia No estoy en condiciones de cuidarlo como es debido Pero Por eso me congratularía Que le hicieras cargo de Miraidón En mi lugar ¿Me harías ese gran favor? No Pues qué lástima Porque me basta Con mirar a Miraidón Para darme cuenta Del inmenso cariño Con el que tratas a los Pokémon El pobre se encuentra demasiado débil Para combatir en condiciones Aunque siga siendo capaz De adoptar la forma de la montura Solo es óptimo para desplazarse Es probable que Pase bastante tiempo Antes de que logre recuperar Toda su fuerza Ha cambiado la iluminación En un segundo Si no te importa Me gustaría registrar Mi número De teléfono Entonces me ha roto En un segundo Pero la gente esta ¿Por qué puede? En plan Mi móvil ya no lo domino yo Entiendo, ¿no? Así podré contactar contigo Periódicamente Para comprobar Cómo marchan las cosas Luego me faltaba, tío Que me llamen en medio De la ruta Hasta más ver El Pokémon ¿Es legendario? Sí, entiendo que En plan Ahora es más Como transporte Moto Y luego más adelante Pues por algún motivo De la historia Como que recuperará Sus poderes Y podrás usarlo El Pokémon Está guapo En plan Yo los legendarios Los veo bien Están chulos ¿Es posible Que este Pokémon Provenga del Área Cero? Tío, este Esconde un secreto Muy oscuro, eh Pero ya no a nivel De malo de la serie Sino rollo Guardo Tengo cuerpos Mutilados En plan Tengo trozos De cuerpos De estudiantes En mi sótano Muy raro Muy mal rollo, tío Duro, no me digas qué ¿Qué tal, Bri? ¿Cómo estamos? Pero no es Bueno, sí Es robótico En verdad, ¿no? Pero es un robot majo Dime Selor Por lo visto El profesor Te ha encomendado Una tarea Harto importante Me gusta harto Como para Se ha levantado Soy yo Sobre decir Que te cuentas Con todo mi apoyo Y el de la academia Espero que disfrutes De tu vida estudiantil Junto a Mira y Don Pues ahora está a tu cargo Pero entonces ¿Qué sentido tiene el colegio? Porque ahora te vas a ir De parranda, ¿no? Entonces, ¿pa' qué coño vas a ir? Vale, ¿me puedo ir ya? Entonces, ¿o qué? En verdad Es un Digimon No me digas Ah, Eduardo Ahí estás Qué gamberrada Has hecho hoy Ya para terminar En el despacho El director El primer día de clase ¿Qué está haciendo? Pone que se está riendo, ¿no? Pero, joder Tranqui, que es broma Te está buscando Porque Cineo Me ha pedido Que te acompañe A la residencia De estudiantes Tendrás ganas De verte en una habitación ¿No? Pues venga Vamos allá Lo que tengo ganas Es de que acabe las cinemáticas Tío, llevo tres horas De puto juego Leyendo texto, hermano Déjame volver A matar a Lechonks Tío, me lo paso mucho mejor Nada en este juego Yo, fenomenal Sinceramente Es lo que esperaba De Game Freak Y lo han vuelto a conseguir Grande Game Freak Eliminando A Madrid De España Un cráter gigante En medio De la nada Me parece una mierda Ya Totalmente Persona 5 Mal Y muy mal De hecho Te presento a tu nueva habitación Mola, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Que lo digo Como si la hubiera decorado yo O algo Pero en realidad Es la primera vez Que la veo Igual que tú Por cierto Tienes que estar preparado Tienes que estar Para el arrastre, ¿no? Con este primer día Tan movido que has tenido Seguro que estás deseando Meterte en la cama Cuando tus Pokémon Y tú necesitas Descansar Y reponer fuerza Nada como una cabezadita Descansa bien Que mañana te voy a freír A combates Y quiero que me lo pongas Difícil Me está agobiando Esta señora, tío Que se vaya ya No hay ni una La cama poligonal Nada, pero esta cama Finísima, ¿verdad? Eh, ¿y qué hago? ¿Duermo o qué? Pero, eh Esto entiendo que la podré ¿Por qué no puedo acceder A esta habitación? Al otro lado de la puerta Está el cuarto de baño Procura mantenerlo limpio y ordenado Hermano, me estás diciendo Que has hecho toda la puta habitación Y te da pereza Hacer un cuarto de baño Que tienen que ser Literalmente cuatro paredes mal hechas Pues lo que no quieres Es ver cómo atravieso la puerta Eh, vale Bueno, buena habitación, ¿no? Con sus cosas y todo ¿Quieres irte a dormir? Mi aventura escolar Joder, tío ¿En qué momento jugaría un juego En el que vas al cole? Cuatro tipos de suelo En 25 metros cuadrados Eso, lo del suelo es una cosa, eh Lo del suelo definitivamente es una cosa Cuando quisiste darte cuenta Ya llevabas varios días estudiando en la academia Hoy comienza una nueva aventura No tiene paño No tiene... Manivela Uf, no me he enterado, eh Puta cocina Joder, finísimo, es verdad La habitación es de puta madre, eh Esto mucha gente pagaría por un piso así Por un piso Ni siquiera hay una habitación de residencia de estudiantes Para un estudiante esto es el... Una macamansión Estimados alumnos Es un placer para mí anunciar que hoy da comienzo el proyecto de extracurricular Extracurricular La explicación tendrá lugar en un área recreativa El alumnado debe dirigirse a ella sin demora Déjame ya Suéltame el brazo Déjame ir a explorar, tío Qué pesadilla, hermano, tío Llevo dos horas aquí Por fin, qué ganas tenía Y es que encima sigue muy motivada, tío Pero qué cárcel este sitio está de puta madre Yo, de verdad Vendería mi alma al diablo mismamente Por una habitación así Mira que mi habitación está mal, eh El proyecto extracurricular es una pasada Venga, vamos a hablar de recreativo Además tiene... Tiene dos... Como dos... Estancias ¿Cómo se llama esto? Esto, clown, tú seguro que lo sabes Tiene como dos... 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 Vivitas, ¿no? Es verdad que no tiene pomo a la puerta, ¿no? Ya, mierda, ¿no? ¿Vives en la escuela o en una cárcel? No, pero ¿vives en una residencia en la escuela? O sea, no la he visto nunca ninguna Eso es muy raro, en verdad Y si es verdad que... En plan, de aquí a aquí Pues mira, te puedo comprar el cambio de madera aquí Pero de aquí a aquí... De los azulejos es raro No sé, es que no me acuerdo de la palabra Pues ahora, no... No sabes hablar, ya Esto no me te acuerdo ¿Para qué quieres pomo en la puerta del baño? Para cagar Fácilmente para cagar mismamente Estancias Es que no quería... Era... Se llama de otra forma mucho más guay, ¿no? Gracias a todos por venir Os voy a explicar en qué va a consistir El proyecto de historia curricular que debéis realizar El tema será la búsqueda del tesoro Quiero que recorráis la región En busca de vuestro propio tesoro Con tal de no tener que dar clase, tío Hasta ahora, estudiando en la academia Se ha adquirido todo tipo de conocimientos, ¿verdad? Pues bien, ha llegado la hora De que salgáis al mundo exterior Y ampliéis vuestros horizontes Valdea es una región rebosante De naturaleza y cultura Constituye el hogar de diversos Pokémon Por no hablar de toda esa gente Que habitan en ella Porque es la cara del Goddaki Es espectacular ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencia viviréis? Quiero que cada uno de vosotros Os llevéis de aventura a vuestros Pokémon Que caminéis junto a ellos Que aprendáis con ellos Que vuestros sentimientos Se unan a los suyos Ese tesoro que quiero que encontréis Y te llegáis de vuelta Mi objetivo es que este proyecto Sirva para crecer y madurar Estaré abordando ansioso Vuestro regreso Así que en marcha Y buen viaje ¿Podéis dejar salir del colegio ya, por favor? A ver, tampoco me voy a saltar las cinemáticas En verdad Me daría pena Rejugar esto debe ser un infierno Al nivel de The Stranding En verdad Mira, esta es la pre-evolución de la moto A explorar se ha dicho Vamos Zizlizar En marcha Que tiene siempre una cara de cabreo Que no puede con ella, tío Hermano, que puto amargado Cabrón Y el profesor Ate echaba una sonrisilla Picarona Pero una sonrisilla al menos Id con cuidado Y recordad que el acceso Al foso de Paldea Está terminantemente prohibido Al foso de Paldea Venga, Eduardo Gracias Gracias a Dios Se ha acabado Han tardado media hora Vale, ¿cómo saco al bicho? Lo puedo controlar ya, ¿no? Motomami Esto es un juego horrible Voy a llevar al lechón primero ¡Vamos, lechoncito! ¡Corre! Apopiado raro soy yo, ¿no? En plan, han salido primero la Pokeball Y luego han salido el bicho ¿Qué opción es el mapa? Sí ¿Qué tal, Romundo? ¿Cómo estamos? Al Perro Pan Ya le he puesto nombre, creo Eduardo Creo que era ¡Eduardo, Eduardo! Ahora voy a dar un salgo Está muy bien Me alegro, me alegro Qué ganas tenía De que empezase De una vez La búsqueda del tesoro ¿Qué consiste? Buena pregunta Ben Te cuento más por el camino Señora Déjame ya a ti Es que ¿Para qué le preguntas, hermano? Que te deje ya vivir la vida Por favor Llevo una hora y media Hablando con gente El evento estrella de la academia Aunque se llama así No hay que tomárselo al pie de la letra Vamos Que no es necesariamente Que exista un tesoro físico Pero cuánto dinero me van a dar Se trata más bien De recorrer paldea A tu aire Y vivir todo tipo Experiencias y aventuras Pero ¿Para qué coño hay una academia, tío? Puedes afrontar el reto De los gimnasios O dedicarte a ayudar A quien lo necesite O puede que Si encuentres un tesoro real Vete tú a saber La idea es aprender Todo lo que nos enseña En la academia El tesoro va a ser La amistad Con los Pokémon, ¿verdad? Encima tendremos Mil oportunidades De echar combates Contra multitud de gente Será genial Más te vale Combatir contra mí Si nos vemos por ahí Durante la búsqueda del tesoro, ¿eh? No Por cierto Me ha ignorado, tío En la aplicación de mapa Puedes marcar los lugares A los que quieres Le he sudado todo el coño, tío Que si te marcas Como destino En las ubicaciones de los gimnasios Que te registré la otra vez ¿Qué tal si te marcas la... Bueno Oye, Mencía Nada de trampas Ni favoritismos Menuda legada ¿Estás hecha? El otro El que faltaba a ti Ah, eso es verdad, ¿eh? El que tenemos ganas Gente de jugar Es el Parwool Hablando de esclavitud De Pokémon El Parwool Poca broma, ¿eh? A ver cuando sale ¡Ah, Damián! ¿Cómo te... ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Yo solo he dado Una recomendación Ya decidirá El mismo que hacer Eduardo No tiene Tiempo De andarse Con esas historias De campeones Tiene que conseguir Tiene que conseguir Las especias definitivas En realidad Quiere venir conmigo A buscar los Pokémon Dominantes Y hacerse con un montón De especias ¿A que sí? Bueno, me quiero volver a casa A ver Seis a human Venga, acompáñame A indagar en sus moradas Para buscar las especias Para buscar las especias ocultas ¿Pero de qué va? No le metas Esas cosas en la cabeza Oye, que Yo solo le he invitado Ya decidirá Él Mismo Que hacer ¿No? Rotom Tom 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 Oye, Eduardo Que te están llamando Joder, tío Es un tronco De verdad Dejame en pan Estoy casi opeya Es sobre la operación Stardust De la que te había hablado ¿Te acuerdas? El Team Star Se compone de 5 escuadrones Cada uno con una base Me gustaría que fuese sacado Una de ellas Para derrotar al jefe De cada escuadrón Seguramente los reclutas Irán en masa A intentar pararte los pies Pero yo estaré apoyándote Desde la distancia ¿Vale? Te aviso de que los jefes Son todos expertos En el tipo Pokémon Que da nombre a su grupo Pero siendo tú No creo que te suponga Ningún problema Voy a notar Tenés más para las ubicaciones De las bases ¿Vale? ¿Me ayudanme a la distancia? ¿En qué aspecto? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Matar los rollos Estilo francotirador o qué? Oye, pero ¿cuántas? En plan, ¿aquí cuántos bichos hay? Está 5 personas de estos Los 6 Pokémon dominantes Los 19 gimnasios Hermano, ¿cuánto contenido Tiene este juego? Están marcadas las ubicaciones De las bases En el Team Star En la mapa En la mapa, ¿sabes? En el mapa Las especies son importantes Ya, si no tengo yo Que no sean importantes Que ya me lo han dicho Hace 5 minutos Que tampoco me lo recuerden O sea, era una buena recompensa Por cada jefe que derrotes ¿Y tú quién eres? ¿No sabes que el Team Star Es muy peligroso? No metas a Eduardo En estos líos Eso es Además de que apetece Venir a reunir Inglantes conmigo ¡Qué pesado! ¡Déjame en paz ya, por favor! Me estoy agobiando También Mencía Digo yo que Eduardo Tiene la libertad De decidir qué hacer Por los 3 Déjame en paz Me quiero ir a cortar el pelo ¿Cómo salen nuestros nombres? Tengo ganas de ver De qué eres capaz, Eduardo ¿Qué acaba de pasar? Oye, Eduardo Está bien que hayas hecho muchos amigos Pero no te metas en cosas turles, por favor En fin A lo que íbamos Hora de emprender nuestra aventura Pienso enfrentarme a todos los entrenadores Con los que me tope Quiero convertirme en la más fuerte Y no era mejor tesoro para mí Que toda la experiencia que voy a ganar Lo primero que haré Es ir a los gimnasios Y empezar a entrenar a mis nuevos Pokémon Mira, como esta foto Puedes hacerte una idea De cómo son los edificios Con esta foto Un corte inglés Bueno, bueno Ya me callo Que se supone que debes decidir Por ti mismo el camino a seguir Es hora de que recorras el mundo a tu aire Y que hagas lo que te plazca No es fácil de encontrar Tu propio tesoro ¿Que cuál es el mío? Pues claramente Map Map, ¿qué? Digo, las especias ocultas Faltaría más Iba a decir map Map, ¿de qué? Ahora tengo curiosidad Mi gran objetivo es conseguir las especias Y hacer unos bocadillos Para chuparse los dedos Ah, bocadillo de lechón ¿Qué? Eres de esos, hijo de puta Miii Mabdellon, eh Oye, ¿tú para qué sales? Jaja, ¿acaso te oí de mencionar el bocadillo? Si no se ha podido resistir A ti no te doy ni las migas Oh, qué cruel Don, dale, don Espera, ¿no será que quiere Que te montes en él de una vez Para ponernos en master, por favor? Pulsar por qué ven aquí, bicho, moto Pulsar el botón más Para montar sobre Miraidón Y desplazarte más rápido Pulsar el botón B Mientras estás sobre él Para saltar por encima de obstáculos Pulsar el botón Para desmontarte Miraidón Rai Anda, míralo Igualito que un Cyclicer Con Miraidón Podrás llegar hasta el último rincón De la región Ya verás No soy yo Si quieres ir a buscar Pokémon Dominantes Es que deberías Has de salir por la puerta Este Yo te recomiendo salir Por la puerta Este para ir al primer gimnasio Por ese lado es muy fácil Perderse Hazme caso Bueno Yo voy yendo ya Date prisa Y no te quedes rezagado Yo también me voy Los gimnasios me esperan Nos vemos, Eduardo Por fin ha comenzado El proyecto Extracurricular de la academia La búsqueda del tesoro Explora cada destino A tu ritmo Y encuentra nuevos Pokémon Mientras buscas tu propio tesoro Necesito 10 minutos de escaso Es que es un Muy cansino Este Pokémon Mira el lechón Está abajo Vamos a jugar el lechón Let's go Moto mami Vamos a salirnos del pueblo Antes de escuchar otra vez la canción Pero va muy lento la moto ¿Se hace otra vez? Ahora veo que decido Ver primero la ruta Primera Porque me apetece Para salir de aquí Y poder poner otra canción Vale Quiero un momento Una cosa Baja muy raro Todo es muy raro Si es que este juego está Vale ya está Mis 60 euros Aquí invertidos Me ha costado 57 euros Una Una hora y media de texto Pero al fin puedo Ser una moto mami Gracias Game Freak Si pudiese quitar encima La canción de esto Voy a quitar la capturadora Ya puedo devolver el juego En verdad Bueno fama Fuck la faena ABC 123 Mira que fácil te lo voy a decir Que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo voy a decir ABC 123 Mira que fácil te lo voy a decir Moto mami Despecha agua A loca Baja Y con un flor nuevo Bebe Lo muevo de lado a lado No sé por qué he vuelto al principio La verdad Ahora doy la vuelta No sé por qué No sé por qué No sé por qué Es espectacular Este Pokémon es increíble Mete segunda Saca el chonk Mira que raro Cuando salta cosas Eh What the fuck Me he cargado el juego Vale Lo he recuperado Estoy viendo Serios problemas Bueno Voy a ver A ver si hay algo en casa Por cierto Ya que he venido hasta aquí Ya está Yo ya para mí Ha cumplido El juego ya ha cumplido Su función Sinceramente Que era esta Poder ponerme Despecha Mientras iba Siendo un Moto mami Eh Señora Divertirse también es importante Tanto como sacar buenas notas Es consejo de madre NPC En verdad Espero que disfrutes Al máximo De tu nueva etapa Estudiantil Cariño Aquí no hay nada ¿No? Vosotros ¿Dónde ponéis? En plan Si ponéis la cama Contra dos paredes ¿Pondríais La parte de la almohada Aquí O aquí? Pregunta importante En verdad Yo En la pared En la esquina Yo estoy de acuerdo Pero porque aquí Te caes En verdad Porque además Por otro lado Yo no sé Una cama con barrotes No lo he visto Nunca Eso ya se quedó En 1957 Cabeza pegada a la pared Es que tiene más sentido Pero aquí no tiene Mucho sentido A ver Entiendo que aquí Porque tienes cabecero Y tal Pero Claro Eso es verdad Estar arrinconado Da seguridad Totalmente da De acuerdo Bueno Vamos a Motomami otra vez Vale Pues vamos a No sé a dónde vamos Puedo pegarme ¿No? Estando aquí No hace falta Ni que me baje De la moto Dios Los frames Hijo de puta Se van a tomar Por culo Eh Os puedo Vale Pues vamos a A ver Puedo probarlo De los ingredientes Si total Cualquiera de los dos Es una buena opción ¿No? Entiendo En principio El juego Se basa en que No importa mucho A por dónde vayas En plan Puedes ir a hacer Lo que quieras En principio ¿Cómo que se van Si nunca han estado ¿Cómo? Las cosas se le vean A tu nivel Eso tengo entendido Ah Los frames Ya También es verdad Es un powerpoint Pasado muy rápido Sí Pero Pero sí Entiendo que El segundo Tengo entendido Puedes ir a donde quieras Entonces vamos a ir Primero si queréis A verlo Si queréis Luego puedo ir A los gimnasios Y tal Además Yo creo Me molaría Encontrar Más pokémons Mira que tengo Un huevo En verdad Porque ¿Cuántos tengo? Tengo los 6 de aquí Más en la caja Que tengo unos 300 más Y me voy a poner El Pikachu Por cierto Lo puedo cambiar El Pikachu Por el Maril Que me da un poco De palo Le tengo que poner En datos Muy importante Le tengo que poner ¿No se puede poner motes? Sí que se puede ¿No? No se puede Tío A mí me piensa Que se podía Sin cambiar motes ¿No? A lo mejor sí que se puede Y no me acuerdo dónde Voy a montar a este Whopper Mierda Me he metido en el combate Eso es gilipollas Es que es nivel 13 Tío Al cerdo Y no lo mata de una Igualmente Valle Joder Puta Cabrón Si te saco 7 niveles Bien jugado Se están superponiendo Dos canciones ¿Verdad? Lo muevo De lado a lado De otro lado En verdad Quiero sacar al Rats Porque tengo entendido Que hay una versión De Gardevoir De En plan Hay un Pokémon Regional De Gardevoir Y creo que está Bastante guapo Los debería llevar al Rats Para evolucionarlo Cuando antes Ya es el Pelican Cabrón Voy a saltarlo Por encima Ahí está Vale Pues Desde aquí puedo ir Al este ¿Cómo se ponía el mapa? Desde aquí puedo ir A la zona sur O tengo que pasar Definitivamente Por el este ¿Por aquí no? Sí Aquí hay un puente Vale Vamos por aquí Voy a pillar esto Ya que estoy El pato sombra ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Pero ¿por qué no paro De meterme en los combates? Soy gilipollas ¿O qué, tío? Que quiero que mande El puto lechón Que a la gente Y le expulsan Al pobre David, tío ¿Pero esto qué es? Tera cristalización Es verdad Vamos a Esto es súper inútil Pero quiero verlo Ah, locura Mira, encima Montan en la moto Espectacular Dios Sí, espectacular Pero el lechón No tenía Tera cristalización ¿No? Feliz Navidad Toma por culo Venga, foil Reventándome el rach Te está molando Entiendo que sí Si te estás reventando Obviamente Entiendo que sí Todos los pocas tiene Pues el lechón No me ha salido Ahora lo miro Un pichu Capturo al pichu Es que tengo un pikachu No, en verdad Tendrá mucho sentido Bueno, por lo menos Lo mato ¡Qué locos, eh! Claro, y ahora Con la moto Puedo entrar aquí Bueno, voy a esperar Que lo maten primero Ahora con la moto Puedo... Hermano, es una moto Que vuela ¿Cómo que la guay Muy profunda? No hay gardeboid regional Había visto alguna foto No, a lo mejor Me he fumado un porro Joder, ¿eh? ¿Qué está pasando? Sí Pues como que llevan Intentando meter Movidas raras De transformaciones Desde hace siete juegos Y ninguna le sale bien Entonces aquí ahora Pues sí Es un poco Puedo Sailor Moon La verdad Ahora, eso Los Pokémon cambian Del tipo y tal Y bueno Acabas de hundir Un charco Tristísimo, en verdad Y encima Ha hundido la jipeta ¡Mátalo! Pero para otro lado ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Que viene por mí! ¡Mátalo! ¿Pero por qué Lo está equivando? ¿Es el bobo? Ah, vale Vale, gracias Eh, ¿por dónde voy? Me he dado con un bicho, tío Joder ¡Qué bichos de mierda! ¡Mátalo! Confusión Se queda uno de vida Y sale un crítico Le sale un crítico A bicho random salvaje Número 34 Scatterburg Además, imagínate A nivel 6 el Pikachu Tengo un rechu ya Y yo no soy como el puto Ash Que es subnormal Y no sabe que los Pokémon evolucionan No quiere evolucionarlo Porque no sabe Para él un Pokémon más débil Mejor Yo lo voy a evolucionar Rechu de una, cabrón Eh, vale Por aquí entiendo que voy bien, ¿no? Ahí hay un... ¿Qué es eso? Tiene... Tiene grietas, ¿no? El juego En plan como en el Pokémon Spy de escudo Que había Raids y tal ¡Mátalo! Motomami, ¿eh? Hay raids Joder, vamos a hablar Esto entiendo que es, ¿no? ¡Mátalo!